Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume La senda de tu perfume La senda de tu perfume Me atravesó tu perfume La senda de tu perfume La senda de tu perfume No hay soledad, que aguante el envío, el impulso antiguo y sutil, del eco de tu perfume. Parece dinero, parece dinero, me aceptas de tu parte. Me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. No hay soledad, que aguante el envío, el impulso antiguo y sutil, la estela de tu perfume. No hay soledad, que aguante el envío, el impulso antiguo y sutil.